No me quieres No me arrendaste La esperanza No me arrendaste Mi heredalgo Saben Que mi vida es tu vida Quiero a mí en eso y en el corazón Si te niegas tu beso mi cielo Quítame la vida, no me hagas lo que No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tú me vas a solucerte con aquellos Que vengan a morir, tengo que ir a los dos Preferibles torcéis que es la vacu Quiero saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca he sabido, tengo que ir a los dos Una flecha en un pecho clavado Que la siembra que te está matando Poquito a poquito y sin ver la sangre No te vayas mi amor, te lo ruego Yo te quiero bien, lo sabe Dios Si no un beso, si es que son ajenos Que venga la muerte y no tiene a los dos